Soy Sofía Nugués, soy gerente de admisiones de ADEN International Student School. ADEN es una universidad y una escuela de negocios que ofrecemos MBA, maestrías y programas especializados. Hoy estamos realizando un evento que le llamamos nosotros NETCLASS. La NETCLASS es un evento híbrido donde no solo estamos conectados de los alumnos que están acá en Tucumán, sino de otras localidades del resto de Latinoamérica. Bueno, les pongo un ejemplo para que sea más claro. Supongamos que la empresa es como un viaje en auto. La estrategia corporativa es el destino al cual queremos llegar. La táctica serían los distintos mapas que tenemos para llegar a ese destino. Construir un GPS corporativo es que todas las personas tengan el mapa de a dónde queremos llegar. Es decir, todas las personas que trabajamos todas las decisiones en nuestro accionar diario tiene como un fin que se cumplan los objetivos de la empresa. Mi nombre es T-A-Z. ¿Estás llevandome a la escuela de la escuela? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!